Conocemos en estos tiempos el desarrollo y el crecimiento de la actividad que desarrollan aquellas personas en el marco de la tecnología que facturan para empresas del exterior, lo hacen en dólares. Bueno, en este marco la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un impuesto justamente dedicado al monotributo para estas personas, que básicamente lo que les hace hacer es incorporarlos al sistema financiero. Bueno, con críticas por parte de algunas empresas, porque señalan que están complicando la actividad en medio de un debate también. Parte de la oposición no acompañó este proyecto y desde algunos sectores indicaron que esto se trata básicamente de un parche que lo que busca solamente es conseguir rápidamente fondos para financiar y lograr un respaldo para el Banco Central. Bueno, el diputado Carlos Gutiérrez está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿nos escucha? Buenas noches. Yo los escucho perfectamente, no sé si ustedes a mí. Perfectamente, perfectamente. Bueno, cuéntenos, Carlos, la posición que han adoptado ustedes respecto a este tema. Diputados ya dio media sanción en medio de un debate y la ausencia de Juntos por el Cambio. Bueno, la verdad que nosotros ya habíamos expresado que íbamos a rechazar este proyecto, porque consideramos que es un parche más, que es como yo graficaba, en una ironía, digamos, de recordar a aquel viejo Wenzel por un puñado de dólares, ¿no? Es decir, esta gente todos los días rasca el fondo de la olla a los efectos de un poco más de dólares para que es el bien más escaso, digamos, hoy. Y la verdad que no contribuye para nada, no solamente porque la totalidad de las cámaras que están ligadas al sector de la industria del conocimiento, del software, así lo indiquen, sino porque realmente pensar que los freelance, que todos aquellos que están facturando al exterior con un monotributo como este, que le da cabida hasta 30.000 dólares anuales, es decir, un promedio de aproximadamente 2.700 dólares por mes, van a traer en este verdadero tembladero cambiario y de esta inestabilidad macroeconómica que tiene el país, la verdad que me parece realmente ilusorio. Lo que realmente no entendimos, nosotros, todo el interbloque federal nos opusimos, tres diputados más, llegamos a 11 votantes en contra. Lo que no termino de entender es las 81 abstenciones que Juntos por el Cambio realizó, que si se suman a los 34 ausentes, porque puede haber un número, siempre hay un número de ausentes. Ahora, lo que llama la atención aquí, que en esta sesión en especial 34 fueron los ausentes. Si uno suma las abstenciones más los ausentes, el número da 115 más los 11 votos que nosotros aportamos. Hacen un total de 126 cuando el Frente de Todos, es decir, el kirchnerismo logró sancionar esta ley con 111 votos. Claramente podríamos haber parado esto, pero, bueno, estas explicaciones las tendrá que dar acabadamente Juntos por el Cambio, que parece haber seguido una lógica marquetinera de no quedar mal con todos los jóvenes que supuestamente estarían abarcados, que nosotros sostenemos que no van a aprovechar este monotributo. Y, bueno, de esa manera, Mario Negri, quienes nos critican a nosotros permanentemente por una supuesta funcionalidad con el kirchnerismo, terminan siendo absolutamente funcionales en esta votación a este proyecto. Yo le pregunto muy brevemente, le voy a pedir una respuesta, porque hay mucha gente que no está tan al tanto del trabajo que hacen. Fundamentalmente son jóvenes o no tanto, que realizan su trabajo para empresas del exterior, facturan por más de un millón de dólares al año. ¿Cuál es la salida que ustedes le veían a esta situación para que paguen los impuestos, para que dejen parte de lo que ganan en nuestro país? Bueno, si nosotros tuviésemos... Primero, se trata de monotributos, es decir, para personas físicas, que facturen no más de 30 mil dólares al año. No estamos hablando de cifras estrafalarias ni mucho menos. Sí, porque el promedio que les pagan es 2.500 dólares por mes. Exactamente. Son más o menos un promedio de 2.700 dólares por mes. Entonces, allí, en todo caso, si nosotros queremos hablar de una verdadera contribución y de una promoción al sector del software, sobre todo en su perfil exportador, tendríamos que estar pensando otro tipo de medidas que sean promocionales para las 5.500 pymes que existen en el país, de las cuales solamente el 15% exportan. Y esta no es, diría yo, problema de competitividad de la producción en esta materia de nuestra industria del conocimiento, sino un contexto macroeconómico, una brecha que vuelve realmente muy difícil ir adelante con las exportaciones de estas empresas. Mientras tanto, hay muchos jóvenes o no jóvenes que trabajan o que ofrecen sus servicios al exterior, y por supuesto, dejan en el exterior estos 2.700 dólares que los estamos usando como una expresión de los 30.000 dólares anuales. Pero esta no es la solución de buscar a través de este monotributo un blanqueo que además, cuando esos dólares, ese trabajador freelance libre que ofrece esos servicios hacia el exterior y después le depositan los dólares a lo mejor en una cuenta del Uruguay, para que eso vuelva realmente conveniente a la Argentina, ¿qué seguridad le da un sistema económico que está en estas sobras a ese tenedor de esa cuenta? Y además, ¿a qué tipo de cambio se lo va a liquidar? Entonces, la verdad que es otro parche que busca, vuelvo a decir, obtener dólares a cualquier precio, y vuelvo a decir también de que nos llama poderosamente la atención que junto por el cambio ha sido, funciona totalmente la sanción de esta mala ley mediante su comportamiento de haberse obtenido al respecto. Carlos Gutiérrez, gracias por su tiempo. Buenas noches. Al contrario, gracias a usted. Un abrazo.